Jorge Gómez, muchas gracias por estar con nosotros desde los estudios de Nueva York, aquí para La Voz de América. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Sabemos que es un momento muy importante en la carrera de tiempo libre. Están estrenando un nuevo álbum, Mi Radio Secreta. A ver, cuéntanos, comencemos hablando de este proyecto. Cuéntanos de qué se trata este secreto, Jorge. Bueno, esto se trata de las historias que vivimos en Cuba cuando éramos jóvenes. Tratábamos de escuchar la música americana, que en aquel entonces eran prohibidas escucharla en Cuba, en la radio oficial. Entonces teníamos que esperar hasta la una de la mañana, subir a los techos, a las azoteas, inventando antenas, tratando de agarrar alguna señal de la Florida. Y así nos pasábamos noches enteras grabando la música de We're on Fire, Stevie Wonder, Chaka Khan, Michael Jackson. Al otro día hacíamos tremendas fiestas en el barrio, todo el mundo viendo, wow, lo último de Stevie Wonder, maravilloso. Y es más o menos recreando esas anécdotas que vivimos allá en Cuba y las que estamos viviendo ahora en Estados Unidos, en Miami. Estamos hablando entonces de una especie de catarsis musical, Jorge. Sí, y también un intercambio cultural. Porque en aquel entonces queríamos oír la música americana, y ahora que estamos en Estados Unidos queremos oír la música que está pasando en Cuba. Cada vez que alguien llega de Cuba decimos, ¿cuál es el mejor grupo? ¿Qué es lo que están tocando? ¿Cuál tipo de música? Estamos así siempre buscando. Podemos decir que ustedes pasaron de escuchar esta música prohibida a ser los que generan la música prohibida. ¿Qué piensas ahora de pequeños, de niños, por ejemplo, en Cuba que escuchan la música de ustedes tal y como ustedes lo hacían antes de esta forma secreta? ¿Qué piensas de esto? Bueno, esto es fascinante porque no es solo oír la música. En Cuba es como una nueva puerta que se abre al mundo entero. Recuerda que es una isla que está bastante respaldada por el gobierno. Pero una vez que tú abres esa puerta, y ahora más con la internet, estás escuchando música no solo de Estados Unidos, sino de México, de Brasil, de Italia, de España. Y eso, como quiera que sea, te ayuda a agrandar tus conocimientos musicales. Eso es fantástico, sobre todo para los niños que están creciendo. Las cosas han cambiado, entonces un poco de la época en la que ustedes se subían a la azotea y escuchaban secretamente música a los días de hoy. Bueno, políticamente no creo que cambie mucho, pero socialmente sí está cambiando. Y eso es lo que más le conviene al pueblo, que tenga más oportunidades de ser ellos mismos, de abrirse al mundo, de hacer sus propios negocios, de vender sus casas, sus carros. Inclusive ahora esta ley que están poniendo de salir de turismo a cualquier país donde ellos quieran, sin tener que tener algún permiso del gobierno. Si eso sigue así, esos cambios siempre van a estar favoreciendo a todos los cubanos. Y estoy muy contento de que eso siga pasando. Bueno, hablabas de retos. Yo te tengo un reto muy breve, aquí muy cortito. Te menciono seis palabras puntuales y tú me respondes con una palabra distinta a esa. Lo que sea, lo que piensas. ¿Te parece? Dios mío, vamos a ver cómo estamos. Vamos a ver cómo nos va. Por ejemplo, ahí va la primera. Radio. Tocadiscos. Amigos. Enemigos. Mojito. Coca-Cola. Obama. Fidel. Osama. Obama. La azotea. El sótano. Timba. Bolero. Castro. Dios mío, a ver cuál. Obama. La más difícil de todas. Sí. Oye, ¿cuándo los vamos a tener por aquí en Washington? Cuando nos inviten. Estamos locos por ir allá. Yo creo que es el único estado de todo Estados Unidos que no hemos estado. Buenísimo. Pues te comento que las puertas de la voz de América aquí en Washington están abiertas para ustedes. Gracias, Jorge Gómez, por estar con nosotros este día. Gracias también a ustedes. A todas, pásale también, transmite mis saludos a todo el resto del equipo, a todo el resto de la banda de Tiempo Libre. Los esperamos a tener aquí muy pronto. Así que muchísimas gracias, Jorge, por esta entrevista. Gracias a usted. Que tenga un maravilloso día. Muy bien. Gracias.